Hola sobrinos, hola que tal, bienvenidos a este que es tu canal y gracias por acompañarnos en nuestros especiales navideños del tío Chito el día de hoy vamos a ver estas promociones navideñas de Coca-Cola tenemos la colección de los decorines, tenemos el taller de Santa y por si fuera poco, de los cachivaches, ¿acuerdan de ellos? pues vamos a verlos, ¡iniciamos! ¡Sobrinos! Muchas gracias por acompañarnos en este nuestro video número... ¡Sesenta y tres! ¡Exactamente! Ya llevamos sesenta y tres programas gracias a ustedes y el día de hoy tenemos más de las colecciones navideñas de Coca-Cola ¿Y qué creen? Este año 2020 pues nos quedamos esperando la promoción de Coca-Cola ok, lo único que salió fue este camioncito, pero bueno, tenía Coca-Cola y tenía esferas, portavasos, todos de cartón así es que pues no valió mucho la pena lo que sí valió la pena este año fue ni más ni menos que la etiqueta de Coca-Cola ok, estas venían en las botellas de 600 mililitros tú quitas tu etiqueta, en esta parte de la orilla vienen acá unas flechitas lo único que tienes que hacer es jalar esas flechitas se hace moñito la etiqueta de Coca-Cola así es que este moñito lo puedes utilizar en tus regalos ok, pues es lo único lindo que salió este año iniciamos con esta, la primera colección fue del año 2016 y se trataba de los decorines constaba de cinco figuras bueno, yo nada más tengo cuatro, me faltó el reino eran justamente pues para decorar tu casa aquí tenemos este que es el arbolito y tenía aquí su producto Coca-Cola en este caso era la Coca-Cola Life ¿se acuerdan? que estaba endulzada con stevia ok, ahora aquí tiene un botoncito para que tu figurita prendiera se ve aquí como prende el arbolito y tu Coca-Cola también tienen el clásico Santa Claus este viene con la Coca tradicional después tenemos aquí el Oso Polar con su pequeño Osesno y ellos tienen la Coca-Cola Cero y este sí ya se ve un poquito más brillante y por si fuera poco no es tan común ver en las promociones de Coca-Cola los camiones este es el camión de Coca-Cola de este lado traía Santa y es Coca-Cola Light quitamos un poco la luz y aquí tenemos los decorines de Coca-Cola ahora tenemos la siguiente promoción esta fue del año 2010 y se trataba de el taller de Santa ok, bueno ahora sí que discúlpenme ya no me pregunten cómo se conseguían porque no me acuerdo pero por lo general es ir a la tienda comprar una o dos Coca-Colas de dos litros y medio, tres litros y pagar una cantidad entre 60, 70 pesos, 80 y ya tienes tu producto pues aquí tenemos el taller de Santa aquí está aquí tenemos nuestro taller aquí vemos en la parte de enfrente dice taller de Santa de este lado bueno pues tenemos los copos de nieve en la parte de atrás ahí sí no le pusieron nada y aquí a un lado viene un mecanismo que ahorita lo vamos a utilizar ok, aquí esta pequeña manivela y esta pequeña catapulta bueno, ¿qué es lo que se tiene que hacer? a ver, número uno, ponerle las filas y aquí podemos ver que tiene tres personajes tiene a Santa Claus tiene al reno y tiene al oso polar si nos damos cuenta tiene una mesita tiene una chimenea y tiene aquí como una pequeña resbaladilla y tiene unas luces ahí está ¿qué hace este taller? bueno, aquí tenemos un botoncito lo presionas y suena un villancico navideño y le presionas otra vez y tiene otro villancico si se dan cuenta las luces van al ritmo del villancico feliz navidad y que tu jean con bells ¿no? ok ahora, ¿qué tienes que hacer? bueno, se te sugiere que en una hojita así pequeñita dice que de 3 centímetros aproximadamente que escribas un deseo por ejemplo, mi deseo es que se suscriban a este canal hago aquí una bolita y se tiene que poner aquí en la chimenea podemos pedir otro deseo que es que le den like a este video dice que con esta manivela que les había enseñado hay que girarla es como una tombolita y ya vieron van saliendo todos los deseos que pusimos ahora, ya que le giramos van saliendo por este agujerito y caen en la catapulta y ahora sí este deseo va directamente para Santa o va para la persona que tú quieras ok le lanzas y sale el deseo y aquí tenemos el taller de Santa y nos vamos a los últimos que no es por nada pero son mis consentidos imagínense son del 2005 y se trata de los cachivaches Coca-Cola la historia de los cachivaches Coca-Cola ocurrió hace muchos años cuando Santa ya no tuvo nada para fabricar regalos solo quedaron partes sueltas de juguetes y cachivaches ahí nació una gran idea y un juguete hecho de cachivaches hoy Santa nos trae a los cachivaches Coca-Cola para que nunca se nos olvide que el regalo es lo de menos siempre y cuando este se dé con mucho amor creatividad y con lo mejor de cada quien miren abrimos este que es el camioncito la parte de abajo está hecha por las llantas y la suela de un patín la parte del centro pues asemeja a una lata ahora déjenme decirles una triste noticia que tenía un mecanismo bueno tiene un mecanismo en el cual tú podías grabar un mensaje y lo reproducías pero bueno pues es que estas si son pilas que ya no se consigue aquí tenemos sus ojitos y la parte de arriba es como un popote lo ponemos y aquí está el primer cachivache que es el camioncito llamado caravana el siguiente cachivache lo vamos a ver se trata de oso polar oso polar está hecho pues de unos patines para esquiar en la nieve el cuerpo es una Coca-Cola light la pancita es un balón su bufanda sus guantecitos oigan se ve muy lindo este cachivache llegaban desarmados y tú ya los ibas construyendo pues aquí tenemos a oso polar siguiente cachivache tenemos a Santa no puede faltar en las colecciones aquí tenemos igual están hechos sus pies con unos tenis así muy grandes el cuerpo como siempre es una lata de Coca-Cola en esta ocasión la de Coca-Cola tradicional tiene su osito sus manos son como mangueras sus guantes que dicen hecho en el taller de Santa la cabeza de Santa está hecha con monitor de una computadora sus ojos son como dos discos compactos su nariz la bola de billar y aquí tenemos su sombrerito correcto y nos vamos a la última figura de la colección y del video y se trata de el hombre de lata este también este es mi favorito de favoritos por eso lo dejé al final pues aquí tenemos sus pies igual vean de dos colores como si fuera una manguerita aquí tenemos el cuerpo que es una lata de Coca-Cola las manos son como los tripies o los fierritos que se utilizan para poner los micrófonos aquí están sus guantes y vean su cara es como si fuera un micrófono de esos antiguos ok sus ojos acá trae su bufanda y su gorrito y este cachivache es el hombre de lata pues sobrinos ahí están nuestras colecciones 2016 los de Corines 2010 el taller de Santa y 2005 los cachivaches espero que les haya gustado este video muchas gracias por habernos acompañado y que tengan una feliz navidad hasta la próxima